de octubre. Esta es nuestra cuarta sesión ya de la red de Team Coaches, así que estamos bien entusiasmados con lo que estamos creando desde el aprendizaje colaborativo. Y hoy pues queremos presentarle a nuestra colega Patricia Belis Macal. Patricia, yo estoy impresionada con muchísimos, recién nos conocemos en su proceso de formación como Team Coach y el nivel de trabajo que tiene con grupos y equipos y sobre todo esa perspectiva que ella trae con el tema sistémico y el tema multigeneracional, me parece que era indispensable traerlo en esta etapa de desarrollo de la red de Team Coaches. Así que sin más preámbulos, quiero dar el espacio a Patricia para que nos nutra con ese maravilloso conocimiento, pero sobre todo por ese hermoso espíritu que le caracteriza. Así que Patricia, gracias por decir sí, bienvenida al espacio de la red. Estás en mute. Muchas gracias. Sí, me alegra mucho. Vamos a ver esto. Vamos a antes que nada, quiero agradecer esta oportunidad. Estoy muy contenta de ver muchas caritas conocidas, compañeros, ex compañeros, pero seguimos siendo compañeros de la vida. Y esto es un placer. Mi nombre es Patricia Belis Macal. Voy a hacer un poquito share screen y me dicen, por favor, si pueden ver lo que muestro. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, se puede apreciar. Bueno. Qué bueno. Me alegra mucho. Y me puse muy contenta de la invitación de Brenda. A cabo de, hace como dos meses, tomé toda la certificación como coach de equipos, porque quiero contarles que para mí es muy importante siempre, siempre, el trabajar con otras y con otros. Y les voy a contar por qué. Navegar, como dice acá, navegar en el mar en equipo, no solo es llegar a un destino, sino disfrutar del viaje y la compañía del camino. Entonces, en esta sesión tenemos más o menos unos 50 minutos, 45 minutos, para sus preguntas y también para sus comentarios. Quisiera que vieran esta, este barquito, ¿verdad? Y estas personas y que piensen un poquito los buenos momentos de su vida y en estos buenos momentos de su vida, cuántas veces estuvimos acompañados y acompañadas por otros y otras. Casi siempre, ¿verdad? Entonces, es importante pensar que siempre hay que navegar con equipos o con personas. Mi experiencia ahora es trabajar con equipos intergeneracionales. Yo trabajo con personas desde siete años hasta noventa y seis años, el mayor, don Rodolfito. Y siempre aprendemos de todas y de todos. Déjenme ver. Quiero en esta invitación hablar y enfocarme un poquito en la importancia del enfoque sistémico en el coaching de equipos y cómo esta mirada sistémica nos apoya a ver todo el sistema en su totalidad, considerando las interconexión, considerando las interconexiones que hay entre todos los miembros del equipo y también cómo cualquier decisión que tomamos afecta a otras y al equipo en conjunto. Así que es importante ahorita ver cómo es tan importante ver todo el enfoque sistémico, todo el enfoque cuando trabajamos individualmente, aunque trabajemos individualmente con un cliente o en equipos, siempre estamos trabajando con todo un enfoque sistémico. Porque la persona que viene hacia nosotras, a nosotros, siempre trae todo un pasado y siempre trae todo un relacionarse con otras personas. Y el enfoque sistémico en el coaching de equipos especialmente se basa en la comprensión de que los equipos son sistemas complejos con múltiples interacciones y relaciones entre sus miembros. Además, destaca conceptos claves como la perspectiva holística. Quiero contarles un poquito cómo empecé yo el trabajo de equipos. Empezó todo desde mi niñez, cuando yo tenía 14 años. Y creo que eso es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Cuando realmente empezó todo nuestro trabajo en equipos. Recuerdo que yo acompañé a mi madre, en este caso, ella quería estudiar teatro, mi madre. Yo tenía 14 años. Y en ese tiempo, mi mamá, que se había criado con su abuela, desde 1800. Su abuela de mi madre había nacido en 1885. Así que imagínense hace cuántos años, la mentalidad y la cultura de ese tiempo. Mi mamá iba a ver películas de Cantinflas, películas de Pedro Infante. Yo no sé si ustedes lo conocen. Películas muy antiguas. Y mi mamá quería ser actriz. Pero la abuelita le decía, no, no puede ser actriz. Las actrices son mujeres de la calle y son esto. Quedó su sueño ahí. Después mi mamá se casa con mi padre. Yo soy la más pequeña de cuatro hermanos. Y mi papá tampoco, ¿verdad? Le permite en un país machista. Yo nací en Guatemala, como es Guatemala, y ella no podía ir a estudiar teatro. Se separa de mi papá y ella empieza a querer estudiar teatro. Y yo la acompaño y le digo, te acompaño. Yo iba como un acompañante porque la carrera era la universidad popular. Empezaba a los 18 años. Era una carrera para incentivar a todos los artistas, a los músicos. Pero el director le encantó tanto la idea de que yo fuera, ¿verdad? Y que yo quisiera acompañar a mi madre, que dijo, bueno, que empiece a estudiar. Así que fui la mujer, la muchacha más joven de toda la universidad popular. Entonces, imagínense, mis compañeros eran de 40, de 30, de 50, de 60. Desde muy niña, sin saberlo, empezó mi trabajo intergeneracional y actué en muchísimas obras de teatro en Guatemala y también en Estados Unidos. Yo vivo en Los Ángeles y el trabajar recitando, haciendo arte, no sabía que estaba trabajando ya intergeneracionalmente por muchos años. En el año 2016, fundamos la organización Generaciones en Acción, que es ahora donde les quiero contar cómo, por qué me encanta tanto el trabajo sistémico. Si lo ven, ¿verdad? Déjenme ver. Aquí está. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque atrás de cada persona siempre hay una historia. A veces vemos a la persona en este momento, 20, 23. Y realmente la persona trae muchos años, mucha gente. Solo pónganse a pensar en cuántos equipos hemos estado. Aquí me imagino muchísimos de ustedes son coaches, otros no, pero todos nosotros siempre hemos estado con grupos desde niños. Así que es importante cuando en el trabajo específicamente de coaching de equipos, enfocar que cada persona no solo trae ese equipo, trae muchos equipos. Y muchas veces la forma de relacionarnos y la forma de actuar es porque lo hemos aprendido con otros equipos. Algo que es muy importante es pensar que como coaches y trabajando con los equipos, el co-crear siempre nos ayuda a comprender las diferencias intergeneracionales. Saber que siempre debe haber un respeto mutuo donde las ideas de cada generación sean valoradas y escuchadas. Y déjenme decirles que esta es una gran herramienta, el trabajo intergeneracional. Poder comprender a todas las generaciones y cómo saber muchas veces es a ver estas situaciones que están pasando con los equipos, buenas y malas. ¿De dónde vienen? Trabajamos trabajar de una manera más respetuosa y poder realmente hacer equipos, ¿verdad? Porque una cosa es trabajar con un grupo y otra cosa es trabajar con un equipo comprometido. También aprendemos cuando aprendemos de las generaciones, ¿verdad? Quiero contarles que para mí es tan importante el respeto también a nuestros ancestros. Aprendemos de la generación silenciosa su sabiduría de los años, ¿verdad? En nuestra organización, por ejemplo, yo trabajo con mi madre que este año cumple 85 años. Trabajamos también con Rodolfito que tiene 96 años y trabajamos con personas de la generación silenciosa donde el respeto a la generación silenciosa es muy importante. Y esas son personas que son personas que nacieron más o menos en 1928, 1945. Y estoy segura y seguro que muchos de ustedes también trabajan con esta generación o también tienen relación con esta generación en los equipos. Los baby boomers, ¿verdad? Algunos acá tal vez son baby boomers o pueden decir esta generación es de 1946 y 1964. Y de esta generación que son los jóvenes o las personas que salieron después de las guerras, aprendemos su resiliencia, ¿verdad? Muchos de ustedes también o muchos tienen a familiares o a padres o hermanos o son de esta generación y la mayoría de estas personas, su resiliencia a todas las situaciones de la vida es contagiosa. La generación X, su independencia y autonomía. Muchos de acá son de la generación X, los que nacieron entre 1965 y 1980. Y de esta generación, se los puedo también sugerir, hay un buen documental ahorita en Hulu sobre la, y también está en Prime Video, de la generación X y la independencia y autonomía que tuvimos esta generación. Y también están los milenios. ¿Cuántos de ustedes o nosotros tenemos hijos milenios o también trabajamos con muchos milenios? Lo que nos encanta y aprendemos de esta generación es su conciencia social y el valor a las causas. También los Z, algunos de ustedes tienen hijos Z también, y los Z son los que nacieron más o menos en 1994, el 2010. Y aquí vemos ya con los Z el cambio cultural y la diversidad. Aunque la palabra diversidad, todos somos diversos, pero aquí ya se vino a abrir la puerta y hablar de los temas que muchas veces decían, este es diferente o ella es diferente. Y ahora ellos vienen y se posesionan ante el mundo diciendo, todos somos diferentes. Siempre ha habido diversidad. Y también la generación alfa, ¿verdad? Que son muchas veces nietos o nietas que tenemos los que estamos acá. Bueno, yo no tengo nietos o nietas, quiero nietos y nietas, pero vemos que ya nacieron con la tecnología integrada. Algunos de ustedes tienen hijos o sobrinos de la generación alfa, que son los que nacieron del 2010 hasta este año. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender sobre las generaciones? Sobre de dónde venimos, quiénes somos, cómo actuamos algunas generaciones, aunque todas y todos somos diferentes. A veces nos une también ese tiempo de años que vivimos, lo que aprendimos, lo que también vivimos entonces. Entonces, ¿y por qué nos ayuda todo esto al coach y a los coaches ver las intergeneraciones y también el enfoque sistémico? Porque sabemos que todas y todos estamos conectados de algún modo con todos los miembros del equipo. Y al aprender de esto, vamos a promover y mejorar la comunicación entre todas y todos nosotros. Entonces, al abrir esta oportunidad, al abrir la oportunidad de aprender sobre, como coaches, vamos a crear más equipos donde haya la confianza. Y cómo se toma la confianza en los equipos. Pónganse a pensar realmente cómo yo, como coach y como persona que soy, puedo generar confianza. Y la confianza solo se logra en la intimidad. Y la intimidad la logramos cuando somos vulnerables y decimos quiénes somos. Así que eso es lo que se espera de los equipos, ¿verdad? Que haya equipos de confianza donde podamos promover una comunicación más efectiva y que reforcemos la conexión y la colaboración dentro del equipo. Así que vamos a cómo poder saber que estamos interconectados, ¿verdad? Vamos a seguir, ¿se recuerdan que empezamos con un slide y una invitación a viajar juntos en este espacio de gente, de personas, en este mar de relaciones que hemos tenido? Seguimos navegando en este mar de aprendizaje cuando realmente conectamos a todos los miembros del equipo. Y esto nos ayuda a comprender, recuerden, que cada acción, cada decisión va a afectar a los demás. Cada acción y cada decisión no solo me va a afectar a mí, sino va a afectar a todo el equipo que trabajo. A todo el equipo que es mi familia, a todo el equipo que es mi comunidad. Así que, ¿cómo podemos tener esa empatía con todas las generaciones? Y al final queremos lograr esta confianza y la vulnerabilidad. ¿Cómo se puede lograr? Porque al crear esto vamos a fomentar en un equipo la creación de un entorno seguro, donde yo y usted nos vamos a sentir cómodos, compartiendo mis preocupaciones, mis alegrías, realmente quitándonos el miedo y los sentimientos de a veces no poder contar con el otro y la otra. Entonces, también como coach de equipos y teniendo esta mirada sistémica, vamos a identificar patrones y dinámicas que a veces se repiten, ¿verdad? A veces se repiten y que con estos patrones vamos a ver realmente cómo el equipo puede rendir de una manera mejor o cómo a veces podemos ir unos pasos atrás o cómo realmente tener estas conversaciones con el equipo como coach. Porque al final todo es una conversación, al final es qué tipo de conversación estoy teniendo con Rafael, con Brenda, con Brinesca, con Gerardo, con Damián, con todos y todas, ¿verdad? ¿Qué tipo de conversaciones estoy teniendo con mi equipo? Y si estoy como coach teniendo esta mirada sistémica intergeneracional, donde no solo veo a una persona de 85 años, sino también veo atrás su historia, su legado, su sabiduría, la forma de ver el mundo, y también cómo puedo trabajar con una persona milenio, que también veo toda su conciencia social y lo nuevo que me trae. Y cómo puedo trabajar con una persona de la generación Z y también aprender de toda esta forma digital, ¿verdad? Muchos de los Z están creando plataformas como esta, ¿verdad? Y gracias a esas plataformas que han creado los Z, los Millenium, es que podemos estar ahorita Chile, Argentina, Puerto Rico, Uruguay, ¿verdad? Unidos y unidas. Entonces, poder ver que estamos interconectados y que estas plataformas digitales también nos han unido, ¿verdad? Hay mucha diferencia de hora, de país, de tal vez lenguaje y de modismos, ¿verdad? Al conectarnos, pero que nos permiten poder estar conectados, no solo en nuestro propio mundo, sino poder crear diferentes mundos. Y eso hace que Brenda me llame y me diga, Patricia, puedes estar en esta junta de este lunes, que también los quiero felicitar. Acá en Los Ángeles son las 2 de la tarde, más o menos, 2.25 en sus países. Imagino que hay otras horas, pero hace que haya una colaboración fortalecida, ¿verdad? Que haya una comprensión mutua y que al ver esta mirada sistémica vamos a contribuir a la colaboración de este equipo, porque este es un equipo y también de muchos otros equipos. En lugar de centrarnos individualmente, vamos a ver los problemas individuales como los problemas de los miembros de equipo. Entonces, también nos ayuda a ver todas estas interconexiones. Muchos de ustedes y también yo hemos sido llamados a resolución de conflictos con los equipos, ¿verdad? Y al tener esta mirada sistémica, vamos a poder comprender todos los factores que contribuyen a que existan estos conflictos. El coach puede tener otra mirada y ayudar a los miembros del equipo a abordar y resolver estos problemas de manera más efectiva. También, ¿cómo ser coaches de equipo y tener esta mirada va a mejorar el rendimiento del equipo? En última instancia, todo este enfoque sistémico en el coaching de equipos es mejorar el rendimiento del equipo, abordar las dinámicas y desafíos sistémicos pueden lograr realmente mejoras significativas en el logro y objetivos del equipo. Realmente poder lograr todo esto juntos y juntas. Quería contarles también que las competencias de la Internacional Federación de los Coaches es casi igual realmente a las competencias individuales, pero las competencias de coaching de equipos habla de establecer los cimientos. Quiero contarles que me gradué y tuve un equipo, estuve como coach de equipos con un equipo de salud de Riverside, en la ciudad de Riverside, aquí en California. Y el establecer los cimientos fue tan importante con este equipo, el darme cuenta que iba a trabajar con la generación Baby Boomer, porque todas eran más o menos de la edad de 57 para arriba. Algunas de ellas ya estaban hasta pensando en retirarse de trabajar, pero al tener entrevistas individuales con cada persona antes de juntarme con todo el equipo fue tan importante porque pudimos establecer los cimientos también de lo que se trataba el hablar de coaching de equipos, ¿verdad? De qué significaba el que iba a estar yo como coach apoyando el proceso, no haciendo el proceso, eso es muy importante como coach de equipos, yo apoyo el proceso, acompaño el equipo, pero al final de cuentas es el equipo el que va a tomar las decisiones. La creación de la creación es otra de las competencias de coaching de equipos, el crear la conciencia en que realmente estoy ahí y pertenezco, como dice, a un equipo, no son varios equipos, tener en cuenta que muchas veces hablo de mi equipo y cómo realmente cuidar al equipo. Entonces eso ya traía realmente que lo que me estaba pasando a mí o mis acciones y decisiones estaban realmente teniendo consecuencias en todo el equipo. También creó una comunicación más efectiva porque al escuchar la persona con una guía y poder ellas establecer sus propios acuerdos, había un tiempo realmente de escucha grande, las sesiones las tuvimos por medio de Zoom también, lo que hacía yo era retirarme de la cámara y dejaba al equipo hablando, entonces entre ellas se fue haciendo como un hilo de respeto y de escucha que a veces no sucedía cuando estaban en persona y fueron creando realmente en esa comunicación, se pudieron escuchar y pudieron realmente discernir lo que le pasaba a las otras y que como no tenían a veces el tiempo en reuniones de trabajo de realmente escucharse, no tenían la oportunidad de realmente conocer y saber qué estaba pasando la otra persona en su trabajo. Entonces la comunicación efectiva es muy importante. La cuarta competencia es facilitación del aprendizaje y los resultados. Muchas veces llaman al coach no porque ojalá que lo llamaran porque están queriendo más resultados, sino a veces hay una intervención o hay un acompañamiento porque hay situaciones que están pasando, pero al finalizar lo que cualquier equipo queremos es que todos aprendamos de todas y todas y que los resultados sean positivos. No hay control de nada, recuerden, no tenemos control de nada, pero queremos por lo menos que los resultados establecidos y acordados sean logrados, ¿verdad? También la creación de conciencia de sistemas, saber que hay en todas esas personas hay una misión, hay una visión por cual llegar, por la cual están en esa organización, en esa familia o en ese equipo, pero hay una creación de conciencia de sistemas. La facilitación de la colaboración y el desarrollo de equipo, eso es tan importante. A veces empezamos en un equipo y queremos que haya resultados inmediatos. Y a veces el coach, por ejemplo, lo mínimo que yo hago en una sesión o en un equipo es por lo menos seis sesiones. Es lo mínimo que yo me puedo comprometer porque vemos que en este término de seis semanas hay muchos cambios, mucha transformación, mucho pensar y por lo menos me junto una vez cada semana cuando acepto un compromiso con equipos o con una persona como coach porque por lo menos hay consistencia, disciplina y hay realmente una reflexión después de la facilitación que hacemos y la ética y profesionalismo como coaches. Entonces, más o menos este fue muy interesante, ¿verdad? Y el aprendizaje no solo es para el equipo, sino también para el coach que lo está haciendo. Cada equipo nos va a traer un aprendizaje completamente diferente. Cada persona también nos trae un aprendizaje completamente diferente. Y qué tan importante son los silencios cuando estamos como facilitando un grupo. Los silencios y dejar a la persona que reflexione y que pueda también trabajar. Entonces, si ustedes quieren también comunicarse conmigo, estas son nuestras páginas de medios sociales. Entonces, nosotros como Generaciones en Acción tenemos siete años, cumplimos en este junio siete años. Hemos hecho una investigación como intergeneracional aquí en los Estados Unidos, donde uno de los peores problemas es la soledad. Y somos la única organización que trabaja para latinos en español, latinos y latinas, y que está compartiendo esta mirada sistémica, esta mirada de apoyo. Entonces, es tan importante, también si quieren ustedes revisar nuestras páginas, cómo poder realmente traer esta mirada sistémica, no solo a nuestro trabajo como coaches, sino también a nuestra familia, a nuestros grupos, a nuestro trabajo y a la comunidad. Y sobre todo, ojalá podamos crear un mundo con una mirada sistémica, pero sobre todo una mirada de agradecimiento a todas las generaciones que han contribuido para hacer un mundo mejor. Entonces, voy a hacer Stop Share, y si tienen algunas preguntas, me encantaría poder compartir o algo que los gatilló, ¿verdad? Algo que pensaron. Es una información muy importante. Y sí, como dice Damián, las competencias de coaching de equipo son las mismas competencias de coaching individual aplicada a los equipos, viendo una manera más grande de compartir. Pero si hay una pregunta, algo que quisieran compartir, algo que estoy a las órdenes para ustedes. Es un gusto conocerlos algunos y verlos a otras y a otros. Muchas gracias, Patricia. Antes de, ¿verdad? Quería como que hacer una pregunta. Es que me llevo... Conecté con una experiencia, en una ocasión con un equipo, donde yo literalmente observaba el desafío intergeneracional como el dilema que no le permitía al equipo fluir. Porque yo percibía esta sensación entre probablemente los millennials de ser muy vocales, pero a la vez muy sensibles, con los que pudiera yo identificar baby boomers. Entonces, veía un poco esta famosa... Yo le llamaría como una sobresensibilidad al tema generacional, que era lo que bloqueaba al equipo. Entonces, incluso yo como coach de equipo lo veía y no me quedaba claro cómo atenderlo. Desde tu experiencia, ¿cómo integramos esa conversación intergeneracional en un equipo, en un proyecto de este tipo? Es muy buena pregunta, porque creo que está ahí, pero no lo sabemos abordar, ¿verdad? Está ahí, vivimos intergeneracionalmente, nos conectamos intergeneracionalmente. Y algo que nos ha funcionado desde nuestra experiencia es poder agradecer y traer en la conversación estas diferencias intergeneracionales, pero también qué nos unen como generaciones. Entonces, esto nos ha ayudado mucho como generaciones en acción a tener presente de que también no solo traemos la experiencia intergeneracional, sino que también traemos el cuerpo intergeneracional. Eso es tan importante. Te platico, aquí en Estados Unidos, muchas veces, y no sé en sus países, pero aquí no se paran. Se paran a los niños, se paran a los jóvenes, se paran a los ancianos. O sea, todo está separado. Generaciones en acción invita a que aprendamos juntas y juntos, a que podamos realmente ver las fortalezas de cada generación y que también aprendamos a que hay diferencias. Y las diferencias es, por ejemplo, hasta en las conversaciones. Te cuento que he estado con diferentes equipos. Yo fui copresidenta de un equipo que de una alianza se llamaba, que era Latino Caucus on HIV AIDS, y ahí había diversidad, digamos. O sea, y creo que eso es importante, estas conversaciones traerlas. No decir, no pensar que no están, sino traerlas a la conversación. Y preguntarlos si se han dado cuenta que este equipo tiene diferentes generaciones. Y cómo vamos a aprender de ellas. O sea, traerlas. No sentirlas, sino traerlas a la vista, como decir, salir del clóset, de que somos diferente generación. Patricia, quería reenforzar eso. Quería un minuto reenforzar eso, porque me parece importante esto que está trayendo Patricia como coach de equipos. Cuando estamos trabajando con un equipo, nosotros no tenemos que tener las respuestas, pero sí tenemos que tener las preguntas. Entonces, esa puede ser una pregunta excelente. Preguntar al equipo, ¿cómo creen que las diferencias generacionales están enriqueciendo el trabajo que están haciendo? Desde un punto de vista positiva, también puede ser que las diferencias generacionales estén siendo un desafío para el equipo. Entonces, traerlo a la conversación y ver cómo el equipo, cómo los diferentes integrantes lo articulan o lo expresan o comparten. Pero creo que eso es importante, traerlo, el tema que está trayendo Patricia hoy. Es muy importante para poder traer esto a las conversaciones cuando trabajamos con equipos como coaches. Sí, y me llevas a reflexionar, Damián, también que pudiéramos ver que pudiera, esa diferencia generacional, de momento pensé en los equipos en las organizaciones desde la antigüedad que tienen las personas en el equipo. O sea, que cómo esa diferencia intergeneracional desde su edad en la misma organización o dentro de su propiedad dentro de ese equipo, como el tema también en el momento lo vi súper expandido. Excelente. Bueno, comentarios, preguntas para Patricia. Sí, Patricia, yo mientras te escuchaba, me veía ahí en un equipo con tanta diversidad y se me ocurre que ese valor de la compasión es el que quizás pueda, con la curiosidad innata donde yo quiero aprender y comprender y maximizar esos niveles de conciencia y que estemos reunidos en amor. Yo creo que el amor y la compasión es lo que va a ayudar al sistema a comprenderse y a volverse lo que es, sistemático. Porque dentro de nosotros, si nos vamos a la razón, yo creo que ahí no vamos a llegar a ningún lado. Pero si llegamos a conectar más allá de nuestro juicio de lo que podemos pensar que es y no es, a lo mejor eso nos da un espacio para la co-creación. Gracias. Muchas gracias. Si me escuchan, veo un poquito como paralizado algunos. No sé si mi conexión está bien. Sí, bien. Bueno, has dicho algo muy importante y me gustaría traerlo. La compasión. Pero más que también unida a la compasión va el respeto. Y creo que esos son valores que tenemos que traer a los equipos. Hasta tal vez antes de empezar, poder hablar de qué significa respeto para cada generación. Qué significa respeto para mí, ¿verdad? Y juntos poder co-crear un acuerdo sobre respeto. Patricia, una consulta en relación a tu experiencia trabajando en esta área. El tema de generacional cuando se da, cuando yo tengo un equipo de 40 personas, un promedio diría una edad entre 30 y 40. y de repente, dado un cambio de estructura, se decide incorporar a gente mayor que puede tener mi edad 65 años y pueden incorporarse tres, cuatro. ¿Hay algún trabajo de conversa previo para poder ver qué le pasa a cada uno? ¿Qué visión? ¿Qué le provoca el hecho que llegue gente mayor? ¿O eso se da? ¿Y sobre la marcha se van afinando, en fin, experiencias y cosas que puedan ir surgiendo? Rafael, creo que lo que traes es tan hermoso porque en la vida real eso no sucede. Las conversaciones, en la vida real vamos solo con resultados, digamos, viene alguien, pero creo que es una nueva conversación, tener la mirada sistémica y la mirada intergeneracional y poder realmente traer estas conversaciones. Esa sería mi invitación hoy. Si se la pueden llevar, es traer estas conversaciones porque al final las interconexiones y las conexiones, ¿cómo las hacemos? Por medio de conversaciones. Y poder traer esas conversaciones al equipo creo que es una buena idea. Se nos fue Rafael, ¿verdad? Se cayó. Patricia, una pregunta. Cuando yo escuchaba la perspectiva holística, ¿tiene que ver con lo sistémico? ¿A eso te referís? ¿Con esa perspectiva holística? Sí, sí, a eso me refería, sí. Como tener esa visión, Patricia, como tener esa visión de mirada sistémica intergeneracional. Realmente les cuento mi experiencia. Yo he crecido muchísimo en estos siete años, aunque siempre he trabajado intergeneracionalmente, no lo tenía acá en frente de mí. Siempre he trabajado con mi mamá, con mi hija, hemos hecho obras de teatro, pero no lo tenía. Y ahora es tan, ¿cómo decirles? Tan obvio y tan claro el hecho de cómo está, cómo puedo yo también tener esa conexión con esta persona de tal edad. ¿Cuáles son? Cada persona es diferente. O sea, no porque tenga ochenta va a ser así, pero sí tener esa como sensibilidad con cada generación. Por ejemplo, trabajo mucho con la generación Z. Vienen inters a ayudarme y vienen y cómo poder ponerme y tengo muy buena relación. Hasta a veces escucho a personas y a directivos o hasta a los mismos padres. No sé cómo, no me puedo comunicar con mi hija o hijo o con este, con esta persona no hay, pero es realmente yo que estoy haciendo para comunicarme con esta generación. Patricia, Eva, ¿tenías tu mano, Eva? Sí. Gracias, Pati, por preguntar. Pregunta, Patricia, en toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido el desafío más grande con el que te topaste como coach de equipos? ¿Y cómo esta mirada de intergeneracional, como decís, y sistémica contribuyó a la salida? Lo que se me viene es la pérdida, Eva. Eso es lo primero que se me vino. El año pasado hicimos un libro para el adulto mayor y trabajé con muchos adultos mayores y trabajé y también tener claro de que no importa la edad, vamos a morir, ¿verdad? La muerte es parte de nuestra experiencia, pero estar atentos a, perdimos, hemos perdido a dos personas colaboradoras en el año pasado una y este año otra. Y eso es lo que me viene a la mente, la pérdida de tener en cuenta de que no vamos a estar siempre ni como equipos. No les ha pasado, estamos con un equipo, nos vemos seguido, hacemos un proyecto hermoso, termina el proyecto y ya no nos vemos. Y realmente los, dime Eva y díganme todos y todas, nuestros mejores amigos los hemos conocido haciendo equipos, trabajando proyectos, haciendo cosas juntos. Entonces, tener esa perspectiva de que eso va a acabar, yo te estoy diciendo muy, estoy diciendo muy extrema porque perdí a dos colaboradores mayores grandes, ellos murieron. Pero tener esa perspectiva de que también aunque trabaje con generación Z se van a ir, van a ir a y los voy a perder, también eso me da como perspectiva a tener esa visión de que también las cosas no son para siempre y como cuidarlas y quererlas. Y como coach de equipo, ¿cuál fue tu desafío más grande? Estando vos como en el rol de coach de equipos. Es un aprendizaje constante, Eva. En esta experiencia que sí tuve como coach de equipos, el desafío más grande fue no, tampoco, no creerme que esa, que la generación, ¿cómo decirte? Es una incoherencia lo que te voy a decir, pero no creer creer que por ser una generación de esa edad también va a ser, va a guiarse así, te ayuda, pero también tienes que abrirte a todo, ¿me entiendes? Entonces, ese fue mi desafío personal y profesional, que también no creer de que porque es esta generación así, la voy a etiquetar así, sino abrirme. Entonces, es de ayuda, pero también estoy presente a que no, ah, pues es baby boomer o es Z, es así, sino no, yo no dar etiquetas, aunque trabajo intergeneracionalmente, no poner etiquetas. Ay, pues si es Z, si es Salfa, por eso es así. Gracias. Creo que esa es la paradoja, lo que es paradójico del trabajo nuestro que tiene que ver con toda la diversidad generacional, pero también a nivel podemos pensar de género o de raza o étnica, es poder entender, por ejemplo, un poco más a los puertorriqueños, Brenda, digo que tienen una cultura y tienen una experiencia que es diferente que la que puede ser de alguien de México, inclusive Eva, vos que vivís en México, como Argentina, hay muchas diferencias culturales entre México y Argentina y cómo cuando conoces a alguien, conocer un poco de esa generación o conocer un poco de ese grupo te permite poder entenderlo, pero a la misma vez tenés que dejar ir eso, porque quizás la persona que tenés enfrente tuya no responde a los estereotipos o las experiencias pasadas que has tenido con ese grupo con el que te estás relacionando, entonces es cómo podemos por un lado prestar atención y dejarlo ir al mismo tiempo, como que cada persona que tenemos, lo mismo con los equipos, el equipo con el que estamos trabajando, quizás lo que tenemos todos son filtros, qué filtros estamos utilizando para poder entender los equipos con los que trabajamos, entonces lo que yo estoy escuchando Patricia es que el filtro que quizás vos tenías era que porque eran personas mayores iban a comportarse de una determinada manera o porque son personas más jóvenes se van a comportar de una determinada manera y lo que es interesante siempre recordar es que hay, a mí lo que me sirve es pensar en una curva, yo pienso mucho así, pienso en la curva, ¿qué es la curva? La curva es que hay gente en todas las poblaciones de cualquier grupo que hablemos hay una curva donde hay un porcentaje en el medio que responde a ciertos estereotipos que podemos tener pero en los extremos de la curva hay gente que exacerba esas características y otros que las minimizan, entonces cuando uno conoce a alguien uno no sabe dónde cae en la curva la persona con la que se está conociendo, esa persona es un ejemplo extremo de los estereotipos que tenemos o en la otra dirección o en el medio por eso siempre hay que estar abierto a tener la curiosidad de saber cuáles son nuestros criptos, cuáles son nuestros estereotipos, en inglés los llamamos biases, cuáles son los bias, que todos los tenemos, o sea no podemos no tenerlos, los tenemos, pero tenemos que estar presente cuáles son para que no estén en nuestro camino en nuestro trabajo y no nos dificulten o no nos enceguezcan cuando estamos trabajando en coaching y ya sea individual o de equipos. ¿Qué piensas Patricia cuando te estoy diciendo? Que me encanta lo que dices porque sí es una es una paradoja y también cuidarnos el lenguaje, ¿verdad? También cuidarlo, los silencios son tan importantes para realmente conocer a esa persona, no importa la generación que sea. Por una parte te ayuda mucho trabajar intergeneracionalmente y conocer las diferentes generaciones y por otra parte también abrirte a un mundo desconocido cuando conoces un equipo o una persona. ¿Alguien más? Me da gusto verlo, saludarla y aquí estoy para cualquier cosa, ya tienen mis redes sociales y será un placer también compartir. Es la del corazoncito, ¿verdad? Tiene un corazón. Sí, sí, sí. Tiene un corazón el logo. Sí, sí, sí. Ok. Quería, antes de ir retirándonos un poco, empecé a hacer una síntesis de preguntas que pudiéramos llevarnos de esta reflexión como coaches de equipo, ciertamente esa pregunta de cómo integro la conversación intergeneracional en el equipo como una pregunta de formación de nosotros en esa etapa pre-coaching de equipo, cómo creando conciencia de esos bias potenciales que hablaba Damián, nos ubicamos para mirar esas oportunidades. ¿Qué nueva conversación podemos crear? Una pregunta que emergió en mí mientras estaba escuchando para el equipo, una pregunta para el equipo, ¿qué nueva conversación pueden crear? ¿Qué filtros están utilizando para integrarse como equipo? También me llevé la reflexión de, esto yo lo he visto mucho en mis casos de coaching de equipo, la reserva a conversar con aquel o incluso como coaches de equipo lo he sentido en algunas etapas cuando dentro del equipo hay una persona con mucho seniority y cómo nos conducimos y cómo nos vamos dirigiendo esa importancia de sentar las bases de esas conversaciones previas. Deja ver qué otra pregunta tenía aquí. Bueno, lo que había también traído Patricia, ¿cómo creen que las diferencias generacionales pueden beneficiar al equipo? ¿Cuáles son las ventajas? Me parece que Damián, aquí ya en este camino al cierre junto con Patricia, me parece que es un tema bien importante y desde mi punto de vista principalmente porque a veces damos por sentada este, damos por sentado este tema pero igual se invisibiliza muchas veces lo invisibilizamos y por qué no convertirlo también dentro de nuestras tareas críticas para el éxito en nuestra gestión como coaches de equipo, cómo igual nosotros prepararnos para esa conversación intergeneracional desde mi relación desde mi yo con el equipo pero también del equipo consigo mismo como equipo. Entonces pues un poco aquí quería compartir esta reflexión en Boalto. Damián, no sé si tiene algunas palabras. No, muchas gracias. Quería agradecerle mucho a Patricia por la presentación de hoy, Brenda, vos por facilitar, para los que nos acompañan hoy por primera vez siempre nos reunimos los lunes una vez por mes para poder traer temas relacionados con el coaching de equipos. Es una red como decía Brenda que empezó hace cuatro meses así que nuestro objetivo es crear un espacio para todos los coches de equipos que se vayan enterando que le estamos teniendo este espacio para aprender uno de los otros. Así que ese es el objetivo. Gracias por facilitar. En la semana que viene, en la semana que viene, el mes que viene tenemos una colega de España que va a presentar una herramienta para trabajo de coaching de equipos que se utiliza. Así que va a estar muy interesante lo que ella va a traer. En estos programas vamos a presentar casos, herramientas, modelos, todo lo que sirve para enriquecer el trabajo del coche de equipos y son bienvenidos, tengan o no tengan entrenamiento, los que son coaches que están acá que no tienen entrenamiento de coaching, si están interesados el año que viene vamos a tener un programa en español que empieza en marzo y también invitamos a este puesto a todos los graduados y a todos los que estén interesados en temas de coaching de equipo. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos y si tienen alguna pregunta tienen el correo de Patricia, Brenda, quería dejar también el tuyo por si alguien tiene preguntas o algo que quieras saber sobre el programa, Patricia y Brenda las dos son graduadas de programa de coaching de equipos, lo mismo que ya tenemos a Patricia y a Brinesca también que han hecho el programa por si tienen alguna pregunta para ellas y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan por primera vez, esperamos que nos vuelvan a acompañar el mes que viene. ¿Algo más Patricia quieres decir antes de despedirte? Lo que quiero decirles es que les agradezco a todas y todos este espacio de conectarnos y que también recuerden que navegar en equipo es mucho más bonito y navegar intergeneracionalmente es mucho más lindo. Los mejores momentos de nuestra vida han sido en familia, en equipos, en comunidad, así que ¿por qué no hacerlos más bonitos? Muchas gracias. Gracias. Patricia. Gracias Patricia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias Patricia. Gracias Brenda. Hasta la próxima. ¡Feliz cumpleaños Gerardo! Hoy es el cumpleaños de Gerardo. ¡Feliz cumpleaños Gerardo! ¡Feliz cumpleaños Gerardo! Gracias. Gracias, gracias, gracias. Esa fue pasarlo con nosotros. Muy bien Gerardo.